Amigos, todos iremos de viaje. Sábado 3 de agosto, por primera vez en San Luis. Y para toda la familia, llega la obra de teatro, Toy Story 4. ¡Wow! Es un show en vivo. Woody con todos sus amigos. Toy Story 4, en dos funciones, 5 y 7 de la tarde. Adquiere tus boletos a través de ticket modelo y taquillas del domo. Sábado 3 de agosto, la obra de teatro, Toy Story 4, en el domo de la feria. Woody, espera.